El Peace Crafter King 250, en el que trajeron arriba a España, salió desde Argelia, 15.03 horas, de una ciudad llamada Timimón, que está situada en la zona de los Montes Atlas. ¿Qué vas, Argelia? En cuatro horas te quedan Timimón. No puedo volar, hermano. Lo sé, cuando llegues allí tendrás cobertura local. El plan era no dejarlo solo. El plan acaba de cambiar, Marsella. ¿Has encontrado algo? ¿Encontrar dónde? ¿Y cualquier cosa con la que hayan podido conseguir pruebas? Era un cuchitril abandonado. No había ni cámaras, ni internet, no había ni carreteras. Por eso fuimos ahí. Pues es el culo del mundo, coño. Si no lo conocen en los servicios secretos, Argelino. Además, el chaval está como una flor. No tiene ni hematomas, ni hemorrajes internos, no tiene nada. Fuimos muy delicados. Bien.